¿Su gobierno no escucha a los funcionarios? Sí, escuchamos, pero tiene razón. Pedimos lealtad a Ciegas, al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Entonces, sí, es lealtad al pueblo, básicamente. No, a mi persona, la lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en debilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación. Eso es lo que pedimos. ¿Y esa lealtad a veces no se sigan los procesos administrativos o legales? No, no. La ley es para el hombre. No el hombre para la ley. Entonces, ¿qué sucede? En el gobierno hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Imagínense qué mal se comete cuando se rifa un avión para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos. El fin es sublime. Eso es justicia. Ah, pero para llevar a cabo esta decisión, se tiene uno que enfrentar a toda la normatividad. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, hacer algo por el pueblo cuesta. Nada más porque soy perseverante. Y a eso le llaman autoritarismo. Aquí, la transformación se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo. Y al que no coincida, pues en entera libertad, puede decir, no estoy de acuerdo. Y además, ir a la reforma y a Televisa si es posible. Presidenta, y la Secretaría de la Función Pública ya le reportó algo sobre estas anomalías. ¿Cuántos funcionarios podrían ser? Ninguna. Además, no pueden existir anomalías. Es una rifa, se va a informar. Pero eso es, más que nada, un asunto politiquero.